1, 2, 3, un pasito pa'lante, María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás, 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás. 1, 2, 3, un pasito pa' atrás. 1, 2, 3, un pasito pa' atrás. 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás. 1, 2, 3, un pasito pa' atrás, María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás. 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 1, 2, 3, un pasito pa' atrás.